Los habitantes de la Comuna 22 de Cali siguen luchando para que no intervenga en el corredor ecológico conocido como el Sanjón del Burro. Nuestra compañera Tatiana García se encuentra en el lugar. Tatiana, adelante. Hola, buenas tardes. Yo me encuentro en el Sanjón del Burro, en el sector de Pance, donde el Comité Ambiental de la Comuna 22 y un grupo de coactivistas realiza un plantón para evitar que una reconocida constructora afecte este importante corredor ecológico. Estamos peleando por un bien común. Ellos están peleando por un beneficio económico para ellos. Entonces, así no se puede convivir. Tenemos que beneficiarnos todos, no una sola parte. Se pierde la vida porque se retira el bosque y todas las especies animales que ahí viven. Modifica el clima local. Pese a los esfuerzos de la comunidad por proteger la zona, hoy los trabajadores de la constructora pasaron por encima de ellos e iniciaron trabajos. El personero de Cali, Harold Cortés, manifestó que aunque existe un fallo por parte del juez 21 de Cali que ordena que se suspendan las obras, la constructora ha hecho caso omiso. Extrañamente, al acudir, encontramos que han reanudado las obras, que se está afectando el relicto boscoso que allí se encuentra. Por eso, el llamado mío urgente es a suspender las obras nuevamente, teniendo en cuenta que sobre esto pesa una medida cautelar de un juez de la República que ordena precisamente que se suspendan las obras. Este grupo de personas manifiesta que no se irá del lugar hasta que las autoridades frenen la obra, que pone en riesgo a lo que ellos califican uno de los pulmones más importantes de Cali. Tatiana García, Noticiero 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. ¡Gracias!